Hola Fuerbitos, les traigo la triada para que lleven una guía en sus acciones, pero recuerda, el libre albedrío también es una tirada general. Estén pendientes del signo secreto escondido, pues esta es una excelente compañía para esta semana. La triada y nuestros seres de luz nos dicen que la primera carta, rey de pentáculos, tienes un cambio hiperfavorable en todo aspecto, en amor, en asuntos financieros y en modus vivendi. Todo, óyelo bien, todo está a tu favor en el universo, debes aprovecharlo, Fuerbitos. En cuanto a amor, este salen muy fuerte los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri, signos protectores que te darán la estabilidad emocional que tú deseas. En cuanto a la carroza, arcano mayor dicho sea de paso, es una carta muy dinámica, con significativo muy claro. Al salir esta carta expresa la fuerza de voluntad, la victoria, la afirmación, la determinación y decisión. Cabalísticamente es Marte con el sol y el número 7. La unidad perfecta posee la cifra de Dios, es el número más positivo de todos, nunca es negativo y en todas las filosofías y religiones tiene una simbología muy importante. Fuego y verano, tienes el yin y el yang a tu favor, esto es, tanto en lo positivo como en lo negativo, llevas todas las de ganar, mi cuerdito. ¡Ches! No tienes rienda, solo la varita del mago para conducir tu vida, que controlas a través de la fuerza de voluntad de la misma manera que el mago lo hace. La ciudad detrás de ti indica que le has dado la espalda a la civilización y al materialismo, en fin, buscas respuestas espirituales. Gracias, gracias, gracias y te ha gustado esta lectura, compártelo y puedes me ayudar muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.